Guerrero A raíz de los sismos de septiembre de 2017, el estado de Guerrero sufrió daños en 95 monumentos históricos, tanto religiosos como civiles. Dentro de la oportuna intervención de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sus expertos, se contempló la toma de decisiones con las autoridades religiosas, un comité de expertos y la participación de la comunidad para generar nuevos empleos y recurrir al oficio de los artesanos locales. Los siguientes son muestra de los templos intervenidos con apoyo del Fonden, la aseguradora y, en algunos casos, con recursos internacionales o de empresarios mexicanos. Parroquia de San Juan Bautista El inmueble ubicado en Atenango del Río presenta daños severos a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, por ejemplo en la Torre Campanario, muros laterales de la fachada y muro testero al interior y exterior. Altyazos Templo de la Asunción de María Ubicado en Tepecuacuilco, Estado de Guerrero, el Templo de la Asunción presenta daños severos destacando los de la Torre Campanario que sufrió colapso en su segundo cuerpo. En un plazo regular, el Templo de la Asunción de María volverá a ser el centro de la vida comunitaria. Los profesionales del INAH y la Secretaría de Cultura se empeñan en cumplir esta meta. Parroquia de la Santa Cruz de Tipac Tras los sismos de 2017, el inmueble ubicado en Tepecuac presenta daños severos en el copulín de la Torre Campanario y grietas en los arcos. Con la intervención de los expertos del INAH, el avance de obras de resarcimiento es del 45% del inmueble. San Antonio de Padua, Buenavista El inmueble ubicado en Buenavista de Cuellar presenta daños en el tambor de luces o arranque de la cúpula, principalmente grietas de alto grado que traspasan el muro. Para consolidar los muros se aplica la técnica de coser e inyectar de manera adecuada. Participan maestros yeseros, carpinteros y maestros de obra de las comunidades aledañas. Así se recuperan técnicas ancestrales y se genera empleo en la comunidad. San Juan Bautista, Chontalcuatlán El inmueble ubicado en Tepecuac presenta daños severos en el segundo cuerpo de la Torre Campanario, la cual tiene un desplazamiento en la pierna nororiente con disgregación de los materiales y pérdida casi total de la estructura. Los trabajos de recuperación se están realizando de acuerdo con la guía de los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya se llevaron a cabo trabajos de apuntalamiento, contención y prevención de afectaciones adicionales. Iglesia de San Miguel Arcángel Las afectaciones causadas por los sismos de septiembre del 2017 en el inmueble ubicado en Taxco de Alarcón van de leves a moderadas. Los principales daños de la Torre del Campanario son agrietamientos en el primer y segundo cuerpo. En la cubierta ocurrió un desplazamiento de teja hacia el lado inferior y en los muros de la nave y las acristías son visibles grietas por ambas caras. También los arcos presentaron este tipo de afectaciones. Parroquia de San Lucas Las partes afectadas se ubican de manera ostensible en el tambor de luces del cupulín, así como en el cuerpo y base de la Torre Campanario de la parroquia de San Lucas-La Macazapa, en Taxco de Alarcón. En comunidades de poca población los templos adquieren una importancia mayor debido a que se convierten en el eje de la vida en común. De ahí que el INAH y la Secretaría de Cultura hacen un esfuerzo extraordinario para recuperar el tejido social que envuelve la vida comunitaria. Capilla de San Nicolás El templo ubicado en Taxco de Alarcón sufrió afectaciones menores a raíz del sismo, principalmente en la fachada en donde se aprecia un agrietamiento que traspasa hasta el interior. También los muros laterales y la Torre del Campanario presentan fisuras. Hasta el momento, el avance de obra llevado a cabo por el INAH es del 95%. En breve abrirá sus puertas al público. Guerrero Guerrero Secretaría de Cultura Gobierno de la República